Aquí estamos entrenando, David Benavides ya regresó al campeonato, un mensaje para David Morrell que estaba hablando muchas cosas que iba a nos quedar a David Benavides Estamos listos para noviembre, diciembre, hay que estar en el final Ojalá tenga huevitos, hay niveles en este negocio Ojalá que de veras ir a pelear, que no se eche para atrás David Morrell, te estamos esperando, noviembre, diciembre